Estas vacas han sido vacunadas contra la brucelosis, una enfermedad provocada por la bacteria Bruxella y que puede afectar a más de 2.000 millones de rumiantes. Pero también se transmite al ser humano, que puede desarrollar fiebre de malta y suele infectarse por contacto directo con vacas y ovejas o al consumir ciertos productos de estos animales. Por eso, se trata de un problema de salud pública que además tiene un gran impacto económico. No existen vacunas seguras para el hombre, pero se ha demostrado que la forma más épica para controlar la enfermedad es vacunar a los animales. Sin embargo, hay un inconveniente. En el caso de las vacas, el 25% dan positivo dos meses después de ser vacunadas, aunque esto no significa que estén enfermas. Es decir, se dan falsos positivos y, ante la duda, el animal tiene que sacrificarse para evitar que contagie a otros ejemplares. Desde hace más de 20 años, un equipo internacional con participación del CSIC ha realizado diferentes investigaciones para resolver este problema y han llegado a una solución que está desarrollando Greenback, una spin-off del CSIC, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. La solución que plantea Greenback consiste en introducir en la vacuna la proteína verde fluorescente, o GFP, que procede de una medusa de las profundidades marinas. Gracias a sus propiedades, se puede identificar mediante un kit de diagnóstico similar a los test de embarazo. Y de esta manera, es posible distinguir qué animales han sido vacunados y dan positivo por este motivo. Se trata de una patente del CSIC que ha licenciado Greenback. Aunque estas nuevas vacunas tienen un precio superior a las que ya existen en el mercado, ofrecen una importante ventaja, el coste global del ganadero disminuye, ya que con un diagnóstico fiable, más animales podrán salvarse. Para fabricar estas vacunas, el proyecto cuenta con la empresa CZV, que es un referente global en la producción de vacunas de Bruselas, y hay varios laboratorios latinoamericanos interesados en el producto. Además, Greenback está buscando financiación para conseguir la homologación europea, y así accederá rápidamente a más de 40 mercados que demandan una solución a la brucelosis. ¡Gracias por ver el video!